¿Quién es el terrorista? 1. Nunca he militado en grupos armados ilegales o terroristas. 2. Nunca he exaltado la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de José Raquel Mercado, la masacre de Tacuello, ni centenares de secuestros llamándolos actos revolucionarios. 3. Nunca he hecho apología al terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales. 4. Nunca he exaltado a dictadores como Fidel Castro, Daniel Ortega o Nicolás Maduro. 5. No guardé silencio cómplice cuando atentaron contra mi vida quienes hoy son designados como gestores de paz. 6. No he buscado alianzas con criminales en las cárceles para sacar provecho electoral. 7. No he utilizado a los jóvenes llamándolos a expresarse con violencia y vandalismo con la promesa de impunidad si son judicializados. 8. No he buscado legalizar dineros de narcoterroristas para firmar acuerdos de paz. 9. No he promovido que los cabecillas paramilitares regresen al país para eludir sus penas, revictimizando a quienes les han causado tanto dolor. 10. No he amenazado a periodistas, empresarios, políticos, jueces, gremios, industriales, intelectuales por no pensar como yo ni mucho menos discrepar conmigo. 11. Hay desespero, inseguridad, paranoia, esquizofrenia evidente en este comportamiento, que se intensifica con la embriaguez de aplausos y la motivación de eclipsar fracasos y escándalos. 12. Ya no más amenazas ni ataques. 13. Que termine la tragedia el 7 de agosto de 2026, pero que empiece ya el sano debate democrático sin detenernos en más locuras para captar atención. 14. Perro en barbecho, ladra sin provecho. 15. Que maravillosa es la sabiduría popular. 15. Iván Duque